Hola de nuevo, ¿cómo estás? Soy Cris Ulzúa, coach internacional en ventas, negociación y estrategias comerciales y el día de hoy estoy súper feliz de estar contigo, porque pensaste que ya habíamos acabado. Te había dicho que eran tres videos y estamos hoy en el cuarto. Este video es un video sorpresa, es un video que la verdad al principio yo no pensaba regalar, yo no pensaba revelar, pero que debido a cómo se han ido dando las cosas y la atracción y la cantidad de preguntas más bien que ha generado todo el curso, todo el blueprint de la venta perfecta, creo que este cuarto video va a responder muchas de las preguntas y te va a ayudar a enlazar los otros tres videos si ya los estudiaste a fondo. Entonces ese es todo el objetivo, darte más valor, agradecerte ser parte de esta comunidad, agradecerte el simple hecho de que me des tu tiempo y que estés aquí queriendo aprender y queriendo crecer con nosotros. Entonces vamos a recapitular un poquito antes de continuar con esto, ¿qué es lo que ya aprendiste? En el video uno hablamos sobre el mindset de un vendedor a prueba de balas y te vimos las creencias que tienes que adoptar para de verdad llevar tu juego a otro nivel. En el video dos vimos exactamente cuál es el blueprint de la venta perfecta paso a paso y conociste las cuatro fases y cómo ejecutarlas. En el video tres conociste el arma secreta número uno del 1% de los mejores vendedores del mundo, que no es nada más que servicio. Y te dimos exactamente una filosofía que si la ejecutas va a hacer que la gente se enamore de ti. Ahora, con eso dicho, cuando eres vendedor, obviamente el servicio es una parte con la que a veces no estás tan cómodo o que no consideras que sea tu responsabilidad. Mucha gente, y más en este mundo de las ventas, donde yo vengo a cerrar y lo demás no me importa, pasa, es triste, porque cierras una venta, obtienes una comisión, pero no abres una relación donde tengas constantes comisiones de un solo prospecto. Y eso es lo que queremos que tengas aquí. No queremos que seas un comisionista que vive al día, sino que queremos que construyas un ingreso recurrente de todas las comisiones que vas a ir obteniendo. Y hoy te vamos a dar otro elemento, que junto con el video tres, junto con el concepto de servicio y de anticiparse a las oportunidades no habladas de servicio, te van a ayudar para que tu cliente se enamore y de verdad crees una conexión emocional con él que dure toda una vida. Y te pregunto directo, quiero que me contestes esto en tu mente, tú que estás viendo este video, ¿cómo te gustaría que fuera tu relación con tu cliente? ¿Cómo te gustaría sentirte antes de hablar con él? ¿Qué te gustaría que él pensara de ti? ¿Cómo te gustaría que la gente viera su relación? Hay mucha gente que cuando va a hablar con un cliente siente presión, se siente incómodo, siente ansiedad por entregar resultados. Y hay otras personas, y esto es lo que vimos en nuestras entrevistas con los mejores vendedores del mundo, que no, que se sienten en paz y en armonía y felices de ver a sus clientes de nuevo. Esto es en parte porque han sabido elegir a sus clientes y en una segunda parte, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Porque han creado Rapport. Y el Rapport es algo impresionante, es la primera venta que tú tienes que lograr antes de siquiera hablar de tu producto. ¿Qué quiere decir Rapport? Rapport es básicamente un término que engloba el crear una relación de armonía y simpatía entre dos personas. Si tú tienes Rapport, quiere decir que ya te vendiste con la otra persona, que ya le agradaste, que ya te compró como lo que sea, como vendedor, como amigo, como persona, o simplemente en una interacción social ya tienes algo de tu lado porque le agradaste. Y hoy te voy a enseñar cuatro técnicas y dos mini técnicas rápidas que vas a poder empezar a aplicar para crear Rapport instantáneamente con todos tus clientes. Ok, entonces hablemos de la primera técnica que tienes que empezar a utilizar ya para crear Rapport. La primera es, vamos a ponerla aquí, es una técnica que en mi coaching privado le hemos denominado Deep Dive y esta te lleva a tener terreno en común, como podríamos decir. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Deep Dive es básicamente investigar sobre quién es tu cliente. En algunas industrias se va a poder, en otras no. Digamos que si estás en tiempo compartido y todos los días ves cliente tras cliente tras cliente, va a ser un poquito que averigües de dónde es, qué hizo, antes de, para estar listo. Ok, pero hay técnicas para compensar eso. En cambio, si tú estás persiguiendo una venta compleja, donde le quieres vender una solución a una empresa, alguien que va a pasar varios filtros, esto, el Deep Dive es parte básica, básica de tu proceso de ventas. ¿Por qué? Porque el Deep Dive no es nada más que sumergirte profundo en conocer quién es tu cliente. Y cualquier dato que puedas averiguar te va a ayudar para cerrarlo. ¿Por qué? Porque si tú sabes que tu cliente es vegetariano, ama a los perros, creció en Dakota del Norte, su película favorita es, no sé, El Lobo de Wall Street, la que se te ocurra, vas a tener mucho tema en común con él. Y si yo siento que alguien se parece a mí, si yo siento que alguien tiene un sentido de gustos y de preferencia similar al mío, es mucho más sencillo que me agrade. Esto se llama tener un terreno en común, saber encontrar a la gente en el nivel donde ellos están y hacer un ejercicio como de espejo, y no estoy hablando del lado físico, sino simplemente del lado mental, de tocar un punto en común y que la gente se reconozca a sí mismos en ti. Y eso te va a ayudar investigando y haciendo esta tarea de encontrar un terreno en común donde puedan hablar del mismo tema. Ahora, aquí la parte del Deep Dive es sencilla. Ya tenemos técnicas súper especializadas en Selling for Service donde nos metemos a fondo para averiguar todo de una persona, de una forma ética, claro está. Pero es bien importante mencionar dos cosas. Una, que es bien fácil que esto de encontrar un terreno en común salga mal. ¿Cuándo va a salir mal? Cuando lo haces de una forma falsa, cuando lo haces de entrada antes de decir hola, ¿cómo estás? Cuando se ve que estás buscando ese tema en común o lo sacas, digamos que sin ningún tipo de contexto. Entonces, si tú sabes que tu prospecto es vegetariano, no vas a decir hola, ¿cómo estás? Me llamo Cris. Oye, soy vegetariano. ¿Conoces algún buen lugar vegetariano por aquí? Si ni siquiera lo ha saludado. Porque eso le va a sonar raro a la persona. Pero si después de platicar sobre algún tema general, que hay personalidades que te van a permitir hablar de temas generales, y hay personalidades más drivers que no te van a permitir esto, tú puedes sacar eso de forma, digamos que sutil. Ahí es donde va a funcionar muy bien encontrar terreno en común. Entonces, esa es la técnica número uno para crear raport. Ahora, antes de pasar a la técnica número dos, te tengo otra pregunta. Para ti, ¿quién es la persona más importante en este mundo? Probablemente tu mente contestó, si tienes hijos, mi hijo. Si tienes una pareja, mi pareja, etcétera, etcétera. O probablemente tu mente te dijo, yo. Y quieras o no, esa tiene que ser la respuesta. Porque si tú no estás bien, si tú no estás íntegro y abundante, no vas a poder servir a las personas que amas, que fueron igual las reacciones instantáneas que tuviste de tu hijo, de tu familia o de gente que tú amas. La persona más importante del mundo para ti eres tú. Y así tiene que ser y así estamos programados para ser. ¿Por qué? Siempre hablo mucho sobre dar y sobre tener este lado de abundancia, esta mentalidad de abundancia, de tener ahora sí que el coraje de dar primero sin esperar recibir. Pero al que más le tienes que dar es a ti mismo. Porque si tú no construyes una persona que pueda dar y dar y dar y dar, no tienes mucho que aportar. Y tú no te vas a sentir bien. Y no vas a estar desde una plataforma donde tú puedas tener un mayor impacto en la gente. Entonces, con eso dicho, si para ti la persona más importante eres tú, para tu prospecto, ¿quién va a ser la persona más importante? Ellos. Él. El mismo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la técnica número dos es simplemente camuflajearte. camuflajearte. Y ahora, no estoy diciendo que tengas que ser poco auténtico, pero sí que tengas lógica a la hora de ver a quién le estás vendiendo qué producto. ¿Por qué? Porque si tú vas a venderle al CEO de un banco y llegas en shorts y chanclas, probablemente no estés haciendo buena mímica con él y no estés hablando en un lenguaje que él vaya a entender. Y la gente se siente más cómoda tratando con gente que sientan que son similares a ellos. Entonces, por eso tú no irías vestido a una reunión con un banquero de la misma forma que irías a una reunión con un grupo de emprendedores que están arrancando o de la misma forma que irías a venderle algo a un grupo de señoras en, no sé, en una peluquería. Entonces, tienes que aprender a camuflajearte. Y estoy hablando no solo de la ropa, sino del vocabulario que tú utilizas. Si tú utilizas un vocabulario más relajado cuando vendes cierto tipo de bienes raíces, obviamente cuando vendas el bien raíz de 3 millones de dólares para arriba va a ser diferente y va a ser diferente acorde a cada cliente que tengas. Entonces, es bien importante que como vendedores seamos flexibles y auténticos. Sé tú mismo, no finjas estar en lugares o hacer cosas que no eres, pero sí pórtate a la altura de la situación y camuflajeate acorde a tu prospecto. Ahora, hablemos de la tercera técnica para generar report que te va a ayudar demasiado. Y esta es Escucha y ten empatía. ¿Qué quiere decir esto? El síndrome de muchísimos vendedores en todo el mundo es hablar y hablar y hablar y creer que son divinos y que son la sexta maravilla del universo y que todo mundo debe oír todas sus opiniones al respecto de todo. Te apuesto que si tú te pones a pensar has conocido a algún vendedor que tuviera esa mentalidad de yo te conozco mejor que tú, yo te voy a decir lo que tú quieres, yo te voy a decir lo que tú necesitas y no hay nada más estresante. ¿Y qué pasa ahí? Que vender no es hablar, vender es escuchar y escuchar con empatía para saber qué es lo que está pasando por la mente de tu cliente. Entonces, cuando escucha, cuando hablamos de escuchar con empatía, simplemente me refiero a que hagas un ejercicio constante. Cuando tienes a un cliente enfrente de escuchar qué me está diciendo y respirar y analizar lo que te está diciendo y poder contestar acorde. Algo bien importante aquí es que cuando tú escuches a la gente no tengas miedo de preguntar si no entendiste. Va a haber momentos donde igual y te digan algo que no entiendas. Di, disculpe, quiero asegurarme de que estoy entendiendo para poder asesorarte mejor. Tú necesitas esto y esto y esto, ¿correcto? Eso es, vamos, básicamente es keyword rephrasing, es hacer como un re, recapitulación de lo que te están diciendo y te va a ayudar demasiado. ¿Por qué? Porque aparte de que tú estás obteniendo un mayor entendimiento de tu cliente, él se está dando cuenta de que sí lo estás escuchando y no hay nada que quiere el ser humano más que ser escuchado y ser entendido y ser aceptado. Entonces, en el momento que yo sienta que tú me escuchas, te vas a empezar a ganar mi confianza y vas a empezar a generar report. Ya no vas a ser el vendedor, sino que vas a ser el vendedor o la persona o Cris el que me entiende y eso vale oro a la hora de vender. Ahora, vamos a hablar sobre una de las técnicas más importantes a la hora de vender y esto es, es bien práctico, la verdad, es algo que tienes que empezar a hacer desde ahorita y es que tienes que dar para recibir. Y aquí no estoy hablando de algo kármico o de algo universal o de algo demasiado esotérico, sino que tú tienes que contarle a la gente cosas de tu vida para que ellos sientan la apertura de contarte cosas de su vida. Y también, como en la primera regla de hacer el deep dive y tener terreno en común, las cosas pueden salir mal si tú no tienes la medida y el balance. Pero, ¿qué pasa cuando tú das información de tu parte? Cuando tú conoces a alguien y estás teniendo las primeras interacciones, tú no eres nadie más que el vendedor. En el momento que dices tu nombre, tú ya te llamas Chris. En el momento que tocas algún tema en común y tú compartes oye, sabes que yo tuve una situación similar porque yo tengo un hermanito de 15 años que hizo eso, ya no eres nada más el vendedor Chris, eres el vendedor Chris que tiene una relación cercana con su hermanito de 15 años. Y si de repente tu cliente te habla sobre su pareja o demás o él se abre y tú compartes sobre tu vida en personal ¿qué pasa ahí? El efecto es increíble que dejas de ser nada más plano. Empiezas a agarrar contexto y capas y tu relación y tu posicionamiento en la mente de tu cliente empieza a crecer muchísimo. Entonces, hay que tener cuidado de no excederse y de estar sacando historias tuyas y monólogos a la hora que no. Pero si tú puedes concretar ese tipo de palabras y ese tipo de historias y dar información de tu parte para agarrar contexto y ser tridimensional y empezar a abarcar más terreno en la mente de tu cliente eso te puede cambiar todo el contexto porque el report va a llegar solo. Con eso dicho, estamos llegando al final de las cuatro. Vamos a recapitular un poquito y luego vamos a las dos técnicas rápidas que les voy a dar para crear reporte instantáneo. Primero que nada es encontrar terreno en común lo que siempre recomiendo hacer con un poco de deep dive. Hablamos sobre el deep dive que es sumergirte en encontrar información sobre tu cliente y saber con quién estás hablando siempre de una forma ética y el terreno en común es básicamente encontrar un punto donde tu cliente o tu prospecto se refleje contigo. Que sepa que están en sintonía con los mismos gustos con las mismas preferencias. Eso te ayuda muchísimo a crear report. Segundo, camuflajearte y seguir siendo auténtico que suena difícil pero cuando digo camuflajearte es nada más que tengas ahora sí que la visión de poder saber en qué nivel estás hablando. Tú como persona quieres hacer negocios con gente que sea como tú o con gente que admires. Si tú llegas a una reunión comunicándote y dando una imagen que no sea doc a tu prospecto o a lo que él admira va a ser muy difícil que haga negocios contigo. Tres, escuchar con empatía. Esto es básico. Nuestro trabajo como vendedores no es hablar es escuchar y poder saber cómo se está sintiendo nuestro cliente. Acuérdate de tomar pausas de respirar y de preguntar si no entendiste. Y último, dar para recibir. ¿Esto para qué nos sirve? Para generar un contexto a nuestra persona como vendedores y empezar a agarrar mayor posicionamiento en la mente de tu cliente. Porque si tú nada más dices hola, soy Cris Urzúa te voy a vender esto vas a ser Cris Urzúa el vendedor dos horas se me va a olvidar tu nombre. Pero si de alguna forma la conversación se desarrolla ¿a quién eres tú con un trasfondo personal? De una forma natural cuidado con no hacer esto y presionarlo porque sonará falso. Pero si logras meter eso en la conversación tú vas a estar en la mente de tu cliente por años y pasa muchísimo. yo he tenido clientes en mi pasado como gerente de ventas en hotelería donde la gente llegaba cinco años después y se acordaba sobre qué me gustaba comer qué restaurante les recomendé porque yo fui ahí y experiencias que yo les contaba. ¡Perfecto! Estamos casi al final de este video. Ahora antes de dejarte ir te voy a dar dos técnicas súper breves que te van a ayudar a hacer reporte y a tener más credibilidad y confianza con tu cliente o prospecto desde ya. Empecemos con la primera. Esta es muy 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 sencilla y es simplemente hablar más despacio. ¿Por qué? Cuando tú hablas rápido cuando tú estás dando ahora sí que palabras tras palabras tras palabras una vas a saturar el límite de comprensión de tu cliente y dos transmites una energía de estar nervioso o ansioso o no conocer bien tu producto y tres cuando la gente te entiende más y tú transmites calma la gente confía más en ti. Entonces pregúntate hoy ¿qué tan rápido estás hablando a la hora de hacer tu presentación? Esto es básico. He tenido muchos vendedores que he entrenado que de repente me doy cuenta de que le venden algo al cliente y el cliente un año después no entiende qué es lo que compró y reviso y el vendedor me dice es que se los dije sí, pero se los dijiste a 40 palabras por segundo la persona no va a entender entonces tienes que tener la paciencia y un control de tu respiración bueno para poder hablar a un ritmo que sea súper entendible para ellos porque esto te va a generar credibilidad y la segunda técnica rápida que te podría dar es que desde el principio de tu conversación pongas límites de tiempo y esto es súper importante vamos a usar una metáfora aquí rapidísimo para las señoritas que nos están viendo o incluso hombres que nos están viendo que alguna vez han estado en un bar o en algún lugar público y se te acerca alguien a hacer una conversación que no conoces ¿qué pasa inmediatamente en ti? te pones incómodo evalúa tu mente qué peligro puede haber con esta interacción y después de eso hablas y depende de qué te diga la otra persona si bajas tus barreras o las sigues poniendo o las subes ¿no? entonces cuando tú pones un límite de tiempo a la conversación o a la presentación desde el principio y lo indicas claramente a tu prospecto les estás dando la tranquilidad de saber que su tiempo está bien puesto de que no van a estar aquí 18 horas y de saber que se pueden relajar van a bajar una de las muchas barreras que tienen cuando conocen un vendedor entonces es muy distinto tú llegar y decir ah perfecto pasen por aquí les enseño todo y seguir hablando y demás a decir perfecto hagamos esto les parece si nos tomamos los siguientes 30 minutos les enseño todo para que se vayan sin ninguna duda esta sin ninguna duda sobre el producto y después si tienen dudas me pueden marcar o vemos cómo hacemos el seguimiento dependiendo de qué tanto les interese entonces esa es solamente una forma de indicarlo estoy improvisando aquí pero lo importante es que tú establezcas el límite de tiempo desde el principio porque eso va a hacer que la gente baje las defensas bueno iba a dar dos nada más pero te voy a dar uno más que es muy básico y a mucha gente se le olvida y la mejor forma de bajarle las defensas a alguien es sonreír señores si tú sonríes es contagioso la gente va a sonreír contigo y si les das una razón para sonreír aún mejor entonces no se te olvide sonreír hablar despacio poner límites de tiempo desde el principio de tu presentación y seguir las cuatro técnicas generales que te acabamos de dar esto te va a ayudar a crear report y acuérdate que la importancia de crear report es que tú te tienes que vender como persona antes de siquiera hablar de tu producto si a ti no te han comprado no te van a comprar nada más véndete tú luego vende tu producto y así vas a llegar mucho más lejos con eso dicho señores espero hayan disfrutado muchísimo el cuarto y último episodio del blueprint de la venta perfecta ha sido un placer estar con ustedes por este mes pronto vamos a quitar el curso en el futuro sacaremos otros cursos gratis pero les quiero agradecer muchísimo su tiempo y quiero que sepan que si esto les gustó si aprendieron algo si pusieron algo de esto en acción les va a encantar selling through service y qué es selling through service muchísima gente a lo largo de estos últimos dos meses me han preguntado oye pero qué es exactamente qué hacen para qué te sirve qué resultados puedo esperar en serio vale la pena la última pregunta yo te voy a decir que sí porque selling through service es mi pasión es mi bebé es lo que me ha robado el sueño por los últimos años y finalmente se está concretando y estamos a punto de arrancar la primera generación de selling through service donde ya tenemos muchísimas personas inscritas y estoy demasiado emocionado pero qué es en sí el curso selling through service es un curso en línea de cinco meses donde te llevamos de cero o el nivel de experiencia que tengas a ser el mejor vendedor que lleves dentro de ti qué quiere decir esto que no te vamos a enseñar cosas que tú escuches y digas sabes qué yo no puedo hacer eso eso no va para mí esa no es mi personalidad te vamos a enseñar cosas que desde tu tipo de personalidad puedan elevarte a vender de una forma que sea congruente contigo porque no existe una personalidad de vendedor general como hay un mito todos los vendedores vienen en diferentes paquetes tamaños y formas y eso es lo que quiero que sepas entonces es un curso que dura cinco meses es en línea literal al momento de pagar tu inscripción tú entras a la plataforma recibes un nombre recibes un correo tienes los módulos en video HD tienes PDFs con texto lo puedes hacer en audio también nada más escuchando lo camino del trabajo lo que necesites no solo es el curso y el contenido sino que también es una comunidad y esta es la parte importante estos cuatro videos que acabamos de ver los han visto más de 5 mil personas en los últimos 20 días y te apuesto que de esas 5 mil personas probablemente 5 son las que vayan a tomar acción y vayan a implementar este tipo de conocimiento ¿por qué? porque es difícil cambiar cambiar es sumamente difícil y en Selling Through Service lo sabemos entonces aparte de que tienes el contenido tienes sistemas de apoyo y sistemas de rendición de cuentas que te van a obligar a tomar acción entonces si tú has estado cansado o tienes lo que a muchos nos pasa de haber procrastinado estos sueños o estas ideas o si debería ser mejor vendedor pero no tengo la energía o no tengo la pila o cada vez que intento algo nuevo no me funciona y me tiro al piso y regreso a mis hábitos antiguos Selling Through Service está diseñado de una forma que vas a tener el contenido vas a tener límites de tiempo para hacer las entregas para cursar todo y al mismo tiempo vas a tener rendición de cuentas porque cada 15 días y esto es solo por esta generación vas a tener un coaching conmigo de forma grupal con toda tu generación para resolver tus dudas para hacer rendición de cuentas para poner objetivos y para seguir adelante de igual forma aparte del coaching que es en línea vía webinar vamos a también hacer grupos mastermind de negociación entonces no hay mejor forma de aprender que llevar las cosas de teoría a la práctica y lo que vamos a hacer aquí es que vas a tener reuniones ya sea semanales o quincenales con un grupo de estudiantes que va a estar dentro del curso que son vendedores ya de alto nivel o que están aprendiendo y un mentor que los va a guiar hacia de verdad hacer esta rendición de cuentas semana tras semana y generar grupos de apoyo que no te dejen fallar y esas son solo dos partes dos elementos dos sistemas que no te van a dejar fallar entonces es un curso de 5 meses el mejor curso en ventas que yo he visto porque los he tomado todos señores y estoy agarrando todo lo que he aprendido a lo largo de los últimos 8 años de desayunar comer y cenar ventas y ponerlo en un solo producto es de verdad los efectos que tiene esto en la gente han sido grandiosos la metodología de 7th your service de 5 meses empieza con el primer mes trabajando en tu mente trabajando en cómo piensas tú qué creencias limitantes tienes para seguir adelante que te han tropezado y con las que has perdido tiempo y esas las vamos a erradicar en el segundo mes hablamos de prospectación quiero que sepas cómo generar más citas de las que puedas manejar y controlar en el tercer mes nos vamos a ventas vamos a hablar de tonalidad vamos a hablar de body language de lenguaje corporal vamos a estar hablando sobre técnicas de cierre y urgencia en el mes 4 vamos a hablar sobre seguimiento cómo crear sistemas automatizados que den seguimiento a la gente para siempre y 5 vamos a hablar de expansión de cómo agarrar a un prospecto o un cliente y hacerlo 10 veces más redituable a eso nos vamos a dedicar durante los 5 meses sería un gusto si estás interesado en crecer como vendedor si quieres aprender a vender o si ya eres un vendedor excelente pero quieres llevar tu conocimiento a un nivel mucho mayor que des clic aquí abajo y que aprendas sobre qué se trata si ya cruzaste estos 4 días llegaste súper lejos estás en una subida de conocimiento no dejes que eso caiga y llegues a tus patrones antiguos y a tus repeticiones un fenómeno súper común cuando he dado coaching a diferentes equipos de ventas es llegar implementar nuevas cosas y que el otro día una el 90% de la gente no lo aplique porque está muy acostumbrada a sus viejos trucos ¿no? y que el 10% que lo aplique igual y por no perfeccionarlo en el primer intento no lo vuelva a aplicar nunca más y se pierda los magníficos efectos de todas estas técnicas nuevas entonces Selling Through Service es eso es no dejarte fallar es invertir en ti mismo invertir en tu educación y invertir en lo más importante que tienes que eres tú como persona tú eres la herramienta con la que vas a poder dar valor a todas las áreas de tu vida hijos, familia, esposo el mundo lo que sea que quieras impactar y básicamente estamos enseñando una forma nueva de vender vender ya no es igual a quitar y estamos cambiando eso la gente piensa que vender es quitar que vender es arrancarle y arrebatarle el dinero a la gente y hoy por hoy vender es dar y si lo haces de la forma correcta vender puede ser la expresión de amor más grande que existe y eso es lo que te quiero enseñar eso es lo que me apasiona de este curso y de lo que hago todos los días entonces será un placer que estés con nosotros da click abajo y nos vemos del otro lado y nos vemos